buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energías bueno vamos a comenzar ver qué tenemos para hoy qué nos está diciendo el tarot bueno para comenzar puede ser que hayas algún tipo de preocupación en ti que una preocupación económica o tal vez necesitan un tipo de respuesta también si es algo económico yo veo una tristeza de algo que te está pasando puede ser económico o también puede ser amoroso porque no pero es como que te quieren quitar la luz o como que te han quitado la luz tuya no sabes lo que me dicen también que no puedes permitir que te apaguen esta luz hasta cuándo vas a seguir así porque hay cosas que tú puedes hacer hay cosas que tú puedes cortar hay situaciones que tú puedes manejar no todo no podemos controlar el universo pero si podemos controlar algunas cosas o de pronto modificar algunas cosas que en estos momentos te están molestando no sé qué será esto es algo personal para cada uno de ustedes pero hay algo que tú puedes manejar que hay una tristeza que tú puedes manejar y algo que tú puedes hacer es algo que no tienes que analizar y pensar seriamente porque porque te quieren quitar la luz te estás preocupando por cosas que tal vez claro yo veo cosas que son soluciones pero todos problemas por ejemplo si es algo económico yo veo que vas a hacer una movida o algo que va a estar pasando casi milagroso que se subsana toda la parte económica algo que tiene que ver con el trabajo que vas a hacer así que me parece perfecto porque ve un poco de tristeza o tal vez que te falta algún dinero puede ser en algunos casos así que esto es algo así si estás triste por el corazón que no tienes triste en acá hay alguien que está muy preocupada preocupado por las cosas que ha hecho contigo acá hay alguien que está muy preocupado preocupado por lo que ha hecho contigo a nivel amoroso no está bien puede ser también que cuando estuvo contigo no te quiso o te dio la sensación de que no te quiso y ahora te desea y de pronto hay un poco de contradicción y dice bueno ahora no estoy ahora que hago como hago qué pasa conmigo no sabe lo que le pasa algo así pero que está muy triste o de pronto está muy arrepentida también puede ser un arrepentimiento de último momento un arrepentimiento de último momento pero por qué vamos a ver por qué es una carta del destino se le está dando vuelta una situación algo que era favorable ahora se transforma en un verdadero problema no tal vez su forma de vida le trajo problemas también veo que hay una forma de vida que le trajo problemas tal vez eso le pasó contigo en algunos casos pero bueno acá veo que la situación está cambiando y de pronto le están dando como una oportunidad no sé si es la oportunidad de acercarse a ti o de pronto la oportunidad de redimirse contigo también eh bueno yo siento que tú lo viste todo tú lo das todo en el amor siempre lo das todo y no solamente del amor siento también en la familia en los amigos con el trabajo lo das todo y lo que pasa es que a veces a veces lo que pasa que la gente no retribuye eso no cuando tú haces algo la gente no te la retribuye pero no te preocupes no pienses tanto en los demás ni cómo te van a retribuir porque la gente bueno eso sí simplemente es así y a nivel amoroso hay alguien que te lo va a retribuir de alguna manera o de pronto ahora se da cuenta del tipo de amor que le has dado y que tal vez en algún momento no reconoció no lo reconoció y ahora cuando te tuvo por eso te digo cuando te tuvo no te quiso y ahora tal vez te desea pero está muy preocupada por cosas no solamente está preocupada esta persona que ve a cada nivel amoroso contigo sino también está preocupada por cosas de su mundo personal así que bueno arrancamos fuerte fuertecito si estás triste por el dinero siento que hay algo que va a estar cambiando que no te preocupes tanto pero me dicen que hay algo que tú puedes hacer también para cambiar una situación que es desfavorable para ti en estos momentos esto tiene que ver con tu vida personal básicamente no bueno vamos a continuar prepárate tus ángeles bien en tu futuro y te lo van a estar contando tu futuro bueno escuchar tu futuro lo vieron los ángeles y te digo te extraen esta información primero vas a estar con más determinación es como que tu personalidad se va a poner muy fuerte determinando exactamente lo que tú quieres no te vas a dejar manipular por las circunstancias ni tampoco por las personas ni tampoco por nada o sea tienes que determinar cuál es el tipo de vida que tú quieres no te preocupes por las personas las personas van a estar apareciendo pero tú tienes que determinar el tipo de vida que tú quieres y esa es la energía que le tienes que mandar al universo y el universo te va a traer esto por eso los ángeles te ven muy feliz y te están contando que hay sorpresas en tu vida amorosa hay sorpresas porque alguien que tal vez está bien comunicada tal vez quiera comunicarse contigo pero cuando aparezca porque siento que hay algo hay un obstáculo ahí un obstáculo o algo así que está es un obstáculo superado si había un obstáculo está superado por lo menos para esta persona vas a tener una gran respuesta de alguien por eso tus ángeles ven tu futuro te lo dicen te lo cuentan que hay sorpresas que te que te ven muy pero muy feliz que está muy feliz en la parte amorosa pero también como que te sorprende el amor con el que estás viviendo si es alguien de tu interés yo veo que los ángeles están diciendo que va a haber como un enfrentamiento no va a haber peleas pero van a estar como más duros los dos tanto tú como alguien si es alguien de tu interés es alguien del pasado básicamente no es como que van a estar más fríos los dos cuando se encuentren al principio que que dejen los egos de lado y dejen que la cosa fluya porque hay alguien que realmente quiere romper esta encomunicación pero que también es cierto que había obstáculos entonces ahora busca la estabilidad que tal vez en su momento no busco contigo por eso te dije tal vez cuando te quiso tal vez cuando estuvo contigo no te quiso y ahora te desea hay una mayor comprensión de esta persona de todas las circunstancias de su vida y eso también lo hace ver de otra manera o sea es como que te ve de otra manera por todas las cosas que le están pasando entonces puede ser también que cuando se encuentren la cosa no sea tan fácil pero sin embargo digo va a ser superado o sea que puede haber algún obstáculo pero que va a ser superado este obstáculo entre tú y alguien más porque siento que los dos van a poner buena voluntad es un mensaje para algunos no es para todos es para algunos hay algo que está rompiendo que vas a estar rompiendo con muchas estructuras escucha esto es importante porque tus ángeles vieron muchas cosas en tu futuro también está rompiendo con cierto karma familiar esto tiene mucho que ver con tu vida material básicamente ¿no? porque hay karmas que son así como personales pero también hay karmas familiares y siento que vas a estar rompiendo con muchos karmas familiares que eran obstáculos en tu vida que se estaban dando cosas negativas que se estaban pasando tal vez no alcanzabas tus logros tus objetivos tal vez habían cosas que tú querías y no las alcanzabas eso puede también ser un karma familiar y es como que van a estar rompiendo con estos karmas familiares también ¿no? o sea cosas de tus ancestros que todos llevamos por supuesto ¿no? el karma también puede ser hereditario pero estás rompiendo con todo eso me gusta mucho tu luz y es un momento muy lindo tú no tienes que demostrar nada a nadie o sea es como que tienes que estar más con tu energía y conforme contigo porque cuando estás conforme contigo es como que los demás también te ven de otra manera ¿se entiende? cuando estamos conformes con nosotros, cuando nos amamos a los otros nos aman los demás esto lo que les voy a decir lo más importante es que ¿qué tú haces? tú tienes que ser, tú tienes que amarte amarte a ti mismo cuanto más te amas a ti mismo no estoy hablando de egoísmo, estoy hablando de amor propio ¿no? de amarte como eres, con tus virtudes y con tus defectos entonces cuando te amas mucho y cuando no te importa lo que te dicen los demás o no importa lo que piensan los demás y das amor y manifiestas esa alegría que están de ti es como que traes más eso es lo que siento en todos en todos ustedes y de pronto esa energía está atrayendo a varias personas algunas deseadas y algunas no tan deseadas acá hay alguien del pasado te dije entonces es como que no tienes que bajar la guardia pero es como que tienes que mantenerte igual puede ser que estén un poquito un poquito frío cuando aparezca esta persona pero los obstáculos están desapareciendo está muy buena la lectura es bastante luminosa porque tú no ves las cosas por eso tus ángeles te están dando esa visión del futuro tus ángeles están aquí dándote esta visión te lo cuento porque hay sorpresas hay cosas hay cosas que tú no estás viendo pero también hay cosas que tú estás deseando y que tienes miedo de que no se den o algo que estás deseando o que te gustaría que ocurra y de pronto es como que tienes miedo que no ocurra que hay algunas dudas mira yo veo que estás un poquito trabada pero con tu mente básicamente porque yo veo que las cartas están diciendo que estás pasando a otra etapa de tu vida ¿no? pero hay cosas que están que tienes que evaluar bien por ejemplo si es alguien que te hizo sufrir mucho ¿vas a continuar con esta energía de sufrimiento? eso es lo que tienes que preguntarte también ¿no? ¿vas a seguir con la energía de sufrimiento? si sufriese tanto con alguien a nivel amoroso por ejemplo son preguntas que te tienes que hacer porque hay cosas que puedes cambiar y que cuando cambies esto va a cambiar toda tu vida no podemos seguir arrastrando el dolor eso es lo que te dicen las cartas así que por eso los ángeles ven tu futuro y te cuentan que va a haber una sorpresa amorosa alguien no sabe muy bien qué hacer contigo a nivel amoroso si te hizo sufrir por supuesto que tiene sentimiento contigo que no vio las cosas tiene muchas dudas es alguien dudoso tal vez es alguien que no sabe hacia dónde va a nivel amoroso entonces tiene que pensar seriamente si puedes continuar con ese sufrimiento que te quiere sí, hay sentimientos hay cosas esa persona está pensando en lo que dejó puede ser que se esté alejando de alguien también ¿no? bueno vamos a continuar a ver aquí bueno tenemos la estrella que es una carta que a mí me fascina porque es pura es una carta pura tú buscas las cosas puras y a veces esas cosas puras que tienen que ver con el amor con la vida en general con las relaciones en general a veces no se dan de la manera que tú quieres hay señales claras que vas a tener hay señales que te están diciendo que te estás esperando que estás preguntando un sí o no es un sí pero tienes que evaluar bien todo estás en un proceso muy lindo siento que eso es un proceso de mucha luz de mucha iluminación de mucha esperanza siento que van a haber personas que te van a estar diciendo cosas que te van a sorprender por ejemplo amigas amigos que tal vez tal vez no los escuchabas tanto te van a dar pautas importantes son tus ángeles que te van a estar contando no solamente en esta lectura sino también en las próximas semanas te van a estar contando tu futuro y las cosas como las vas a estar viviendo y qué tienes que hacer también veo que están hablando de ti muy bien eso tiene que ver con el amor y si estás solo o solo escucha tú no tienes que demostrar nada te dije tu energía es de extracción es una energía muy buena porque no es solo de atracción sino que por ejemplo le estás dando mucha luz a las personas hay alguien que se siente muy atraída hacia ti si estás solo o solo y estás mucho más cerca de lo que tú crees mucho más cerca de lo que tú crees yo siento que estás tan cerca que no lo ven a ver puede ser que no haya aparecido todavía puede ser o que vayas a alguna reunión y en esa reunión conoces a alguien también puede ser pero siento que estás muy cerca y vas a tener una señal un flechazo o algo así muy fuerte alguien que está buscando una estabilidad emocional alguien te está buscando sin saber que eres tú si estás solo o solo alguien te está buscando sin saber que eres tú es increíble pero hay señales hay personas que te están ayudando y hay una sanación tuya interior puede ser también que haya algún enfermo en tu familia o tú estás enfermo o enfermo y esto es una clara señal de que superas todo tipo de problemas de salud así que tranquilo con ese tema también vas a tener señales de algo que te preocupa lo vas a tener muy pronto también vamos a continuar vamos a continuar bueno la traición tú ya has llorado demasiado por eso te dicen qué vas a hacer tú tienes que pensarlo bien hasta cuándo vas a seguir así me dicen porque tú puedes cortar el dolor si es amoroso lo puedes cortar es muy probable que vas a tener no digo que aparezca alguien no digo que aparezca alguien pero mira la justicia divina le está dando la oportunidad a alguien para que aparezca va a ser dudoso para ti va a ser un poco dudoso para ti porque acá veo la traición claro lo que pasa es que tú no quieres que te vuelvan a traicionar por eso me dicen piénsalo bien está un poco dudoso pero le dan la oportunidad de redimirse a una persona tú no vas a ser presa fácil así que alguien tendrá que conquistarte tendrá que superar muchas cosas muchos obstáculos contigo va a haber dudas de parte tuya bueno cada uno verá siento que en ese momento cuando se encuentran cuando pase algo con esta persona ahí se te van a clarificar muchas cosas por eso tus ángeles te dicen tranquilo tranquila porque te va a sorprender mucho la respuesta de alguien a nivel amoroso te va a sorprender pero no vas a ser presa fácil tendrán que demostrar ese amor y la justicia divina le está dando como este este empujón para que aparezca por lo menos para que algo ocurra para que no continúe así bueno vamos a sacar dos cartitas más las dos últimas cartas bueno importante hay cosas que tú sabes si están terminados o no yo te veo muy bien también a nivel familiar te dije que estás rompiendo con un karma familiar pero también puede ser que estés solucionando un problema familiar o un problema que tú tienes en estos momentos que no le encontraba la vuelta o la solución bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos